amigas y amigos bienvenidos el día de trago la predicción de sagitario para el mes de noviembre mi querido sagitario este es un mes lleno de fuego en la cama andas que echas tiros este mes andas muy fogoso muy amoroso muy creativo muy luminoso muy capaz muy capaz en todos los niveles en el trabajo en hacer ejercicio en la cama por ciento de verdad éstas que chas chispas estás genial 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 ten un poco de cuidado porque no toda la gente va a andar en tu misma dimensión de vámonos ahorita de viaje a no sé dónde vamos a subir el montéveres estemos a tener una sesión de sexo de ocho horas sin parar o sea calma 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 si tu familia y tus amigos es que están en la misma sintonía guau que padre chido y disfrútalo si no te les un poco de paciencia o incluso ya sabes que tú eres súper independiente entonces perfectamente puedes hacer las cosas tú solo sin tenerte que estar peleando o sin tener que estar teniendo problemas o circunstancias con tus más allegados pero estás genial este mes insisto estás fabuloso en el trabajo te veo que tienes el trabajo normal moderado no lo veo excesivo no lo veo nací escaso tienes el trabajo bien normal estás en un mes que te permite precisamente por eso porque no está muy saturado te permite darte el gusto y te permite darte la oportunidad de hacer muchas otras cosas el dinero que llega comado cómoda fluida y abundantemente no te voy a mentir no veo que te llegan carretadas de dinero pero si tienes para todos tus pagos y uno algunos gustitos más por eso también quieres salir quieres conocer a los alrededores yo sé que a ti te encanta andar acá en méxico le llamamos de pata de perro es decir muy viajador conociendo tal vez algún pueblo mágico conociendo alguna nueva playa etcétera date ese gusto date esa oportunidad todo te va a ir muy bien obviamente vete con una circunstancia no demasiado excesiva de barro es decir limítate para que incluso vayas este fin de semana y pasen el próximo fin de semana y al próximo fin de semana pero hazlo vale te va a servir un montón para relajarte y para hacer todo lo que tienes que hacer en la salud te veo que estás muy bien ten cuidado con tropezones o golpes en las piernas porque veo que si te puedes lastimar nada de gravedad pero incluso a lo mejor si sacarte un poquito de sangre entonces ten cuidado si te gusta mucho el alpinismo o la bicicleta de montaña ten cuidado de una caída de esas que si te dejan una herida muy fea el porque te cortas contra la roca otras es una raspadura de esas marca llorarás entonces cuídate de mucho de golpes raspones heridas a donde quiera que vayas mantente muy atento valentos dos piernas desde el muslo hasta hasta abajo cuídate de mucho vale este mes me gustaría mucho mi querido sagitario que coloques flores blancas en tu recámara ahí necesito que tu y yo trabajemos muy con tu intuición a que voy pudieras colocar en tu recámara tres floreros con flores blancas puede ser rosas puede ser crisantemos pueden ser claveles los vas a colocar un entulado de la cama el otro del otro lado de la cama y el otro en la piecera digamos en el tocador enfrente haciendo como un triángulo invertido pidiendo la dios y a la virgen y a san miguel arcángel que te ayuden que limpien y que purifiquen tu recámara sobre todo tu cama de cualquier energía negativa porque obviamente es el lugar en donde más horas pasamos y en nuestra más tierna vulnerabilidad porque es cuando estás dormido ok entonces mucha de la energía de pleitos envidias gente que habla mal de nosotros que esa energía se condex condensa nuestra obra se refleja o se en percibe en tu cama y también tus energías de bajoneamiento de tristeza de falta de fe de falta de ánimos de llantos etcétera ahora sí que nadie sabe mejor todos tus secretos que tu cama entonces tu cama también se concentra con muchas energías que no son precisamente las adecuadas entonces hay que limpiarlo entonces insisto podríamos colocar tres jarrones llénalos con el agua normal pero brisea los las flores con agua bendita persinas invocas a los ángeles pides que purifiquen tu recámara que estas flores absorban toda la energía negativa de toda la recámara y principalmente de tu cama y que lo suelten transformándolo sin hacerle daño a nadie es algo súper importante que entonces en cuanto se empiecen a ver feos de los floreros tiras las flores lavas el florero con cloro y listo ok esto podría reprendarlo cada sábado para que quede súper purificada tu habitación la otra forma es en vez de colocar los loreos colocar pétalos de flores blancas directamente sobre de tu cama los colocas en la mañana el procedimiento la oración es la misma ya colocados los briseas con agua bendita y después de tres cuatro horas si puedes dejarlo así toda la tarde pero que no entre ni niños ni mascotas ni ninguna persona en tu recámara para que los pétalos hagan su magia ya cuando termine ya cuando no sé insisto si puede ser todo el día pues hasta la noche poco antes de la noche ser con los guantes y tosó con las bolsas en las manos recoges todos los pétalos los juntas en una bolsa si tienes un bosque o un lago cerca o un parque los tiras hay y si no los vamos a guardar en la bolsa de plástico vas a brisearle a la bolsa agua bendita pidiéndole adiós que todo lo negativo que hayan absorbido estos pétalos lo lo transmute lo liberen sin hacerle daño a nadie ni aquel persona que el de la basura que va a tirar estos pétalos ok si haces composta de y una vez que queda claro porque mucha gente me dice hay las líneas y todo eso por ejemplo de huevo y bla 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 las ocupan composta pues no discúlpame aquí no estamos haciendo la composta de los huevitos que te hiciste la mañana o de la frutita con la que te hiciste un licuado aquí estamos hablando de unos pétalos o de unas flores que absorbieron toda la maldición hechicerías creos al revés que te avientan tu falta de fe tus enojos tus frustraciones o se están cargados de una energía muy fea que lejos de nutrir tu composta y bendecir lo que quiera que sea que vayas a plantar después con esta composta evidentemente lo va a cargar de una energía super obscura entonces por eso se regresa al bosque y ya el bosque que le transmute las energías y entonces si lo aproveche o halagos que lo mismo es el mismo principio o definitivamente tirar ok bueno entonces igual si lo haces ya sea en jarrones de flores o si lo haces en pétalos por ciento cada sábado hacerlo desde el primer sábado de noviembre ok mi querido sagitario te mando muchos besos muchas bendiciones que dios te cubra acuérdate que antes de tu cumpleaños estás en tu luna negra andas con el carácter raro después de tu cumpleaños estás en tu fase más creativa más bendecida aprovecha toda esa energía toma las decisiones medita reflexiona el mes pasado te dejé una meditación bien profunda con el cristal de roca aprovéchalo ahorita también para nutrirte para tomar las decisiones hacer los cambios las mejoras que tienes que hacer en tu vida para que precisamente todo 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 te salga tal y como tú lo tienes planeado y que después de tu cumpleaños precisamente puedas trabajar intensamente con la sabiduría con la iluminación de dios para lograr dichas metas ok b te mando muchos besos y este vídeo te gustó por favor no olvides regalarnos un like no dejes de suscribirte a que tu canal de cada vez esotérica por favor activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subimos un vídeo nuevo y de todas formas te pido date tus vueltas por acá por el canal porque a veces el algoritmo de youtube no les avisa y eso le está haciendo muchos canales entonces si empieza a saber que no te avisa youtube date tu vueltecita porque yo ahorita estoy súper súper activa aquí en todas mis redes sociales y sobre todo en mis canales de youtube ok entonces si no te llegan avisos sospecha porque entonces youtube no te está avisando date tus vueltas por el canal para que no te pierdas el nuevo contenido y también los vídeos este en vivo que estoy tratando de hacer cada semana o cada 15 días aquí en el canal vale bueno te mando muchos muchos besitos que dios te bendiga y muy linda tarde bye si te gustaría tener una taroterapia conmigo por favor ponte en contacto que es una taroterapia en una taroterapia te leemos el tarot de marsella y el tarot de los ángeles para descubrir como si te hiciéramos un diagnóstico médico porque tienes los problemas que tienes ya sea de enfermedad de trabajo de salud de lo que quiera que sea que estés padeciendo una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa ya sea con velas con baños diferentes limpias todo de una manera muy sencilla y muy económica no te preocupes para que puedas arreglar tu situación las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por skype, por facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona entonces en serio si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado por favor ponte contacto conmigo y con gusto te atenderé bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com a este correo tú me puedes suscribir y con todo gusto te ayudaremos les mando un enorme beso, linda tarde, bye